¿Qué es la Oficina Supervisora de Obras del Estado? ¿Qué es la Oficina Supervisora de Obras del Estado? ¿Ha ido usted a supervisar a ver cómo están estos trabajos? Nosotros estamos permanentemente supervisando lo que son los hospitales de toda la provincia y entre ellos, lógicamente es el hospital de referencia y contrarreferencia de la región 8 de salud que es el Morillo aquí. Nosotros estamos permanentemente encima de ello. Como tú sabrás, nosotros vamos y supervisamos desde el punto de vista de salud pública. Desde el punto de vista de construcción, pues es la OISOE que le corresponde. La misma directora dice que todavía estos trabajos van muy lento. Bueno, realmente nosotros creemos que, o estamos esperanzados en que termine lo más rápido posible. Debió haber estado listo hace rato. Estamos necesitando ese hospital con extrema urgencia. La ciudadanía reclama en ello el presidente de la República. Dio órdenes de que se finalice cuanto antes este hospital que tanto necesite el pueblo. ¿Me sigarán ustedes por qué es que están tan lentos estos trabajos? Bueno, nosotros realmente no podemos en este momento decir por qué están de una o de otra manera. Sin embargo, nosotros sí vivimos encima de ellos, pidiéndoles el aceleramiento de estos trabajos. En esta semana probablemente nosotros nos toque una supervisión del hospital en cuanto a lo que es la producción y la calidad del trabajo. Y por lo tanto, nosotros estaremos en eso pendiente.